Música Nos llega desde Trebujena, Cádiz, nuestra siguiente participante. Y nos interpreta en esta ocasión, maldito sea el querer. Fuerte el aplauso de nuevo para recibir a Lola Vega. Música Todo lo arregla pronto y es un chiacal bandolero que va tu muerte buscando. Música No sé el querer de corazón. Música Tú le das Lola y Lucero y la flor de tu rosaje. Y él te clava traicionero el mejor de sus guiales. Música 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 Música